La sección de deportes, adelante. Muy bien, los Leones Negros perdieron 2 a 1 el martes frente a Dorados de Sinaloa, pero después de una investigación se decidió darle la victoria a la UDG, debido a que Dorados realizó una alineación indebida. El error que cometió Dorados fue convocar a 11 jugadores registrados en el ascenso MX, en lugar de los 12 estipulados en el artículo 23 de la Copa MX. Gracias a este resultado, Leones Negros calificaron a los octavos de final. Qué padre que a veces sí se apliquen los reglamentos y a veces no se apliquen los reglamentos. ¿Puede ser un pésimo comentario? Sí.